Los talleres deportivos están activos en vacaciones, es así que por estos días han bajado su frecuencia porque también se ponen a tono con la actividad de verano. El taller de Zumba, uno de los favoritos de mujeres y jóvenes, se está realizando los martes y jueves a partir de las 19 horas. En las nuevas instalaciones del gimnasio Techado, detrás de la sala de musculatura, hasta el 31 de enero se está realizando el taller deportivo de Zumba, a cargo de la instructora Marcela Arce. Quiero invitar a todas las personas, a mujeres, niños, adultos que quieran participar en nuestros talleres que se dirijan aquí al Estadio Techado. Estamos en la nueva sala de Zumba y Baila Entretenido. Los días, bueno, de lunes a viernes son nuestras clases, pero ahora estamos los martes y jueves porque como estamos con actividades de fútbol calle y ahora que se nos viene el carnaval, así que los invito para que participen los martes y jueves de las 7 hasta las 8 en las artes, perdón, aquí en el Estadio Techado. Todos quedan invitados a participar de estos talleres y además no hay que olvidar que para tener una mejor salud y a la vez cuidarla es absolutamente necesario realizar actividad física. Y si esta actividad es entregada a través de la música y el baile, también es un signo de salud espiritual. Por eso, si usted quiere mejorar en su salud, deje de lado el sedentarismo y haga ejercicios. A los pocos días se dará cuenta de todos los beneficios que logró al participar en estos talleres. ¡Gracias! ¡Gracias!